Jatoro Adoro la calle que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros rasgos felices, los adoro vida mía, adoro la forma en que sonríes Y el muro, el que a veces me riñe, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tu labio rojo Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro, adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tu labio rojo Adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía Yo te adoro, niña linda, yo te adoro Yo te adoro, niña linda, yo te adoro